En Lost Jazzmen nos tocará acompañar una vez más a Yagami, un abogado que ejerce de detective privado en una nueva aventura en la que tendrá que resolver el misterio que se esconde tras un asesinato, el suicidio de un estudiante de instituto y un caso de abuso sexual. Tres hechos que, aparentemente, no tienen relación alguna entre sí. A partir de aquí comienza una trama apasionante y escrita como pocas veces hemos visto, con multitud de giros muy bien planteados y nada tramposos, un ritmo envidiable, unos diálogos brillantes y unos personajes que desbordan carisma. Pero, sin duda alguna, lo que más nos ha sorprendido es cómo se atreve a coger el toro por los cuernos para hacernos mirar de frente a algunos problemas muy graves de nuestra sociedad, como el acoso escolar, las debilidades de la ley o incluso el suicidio de menores. Lo más interesante es que no se limita solo a plantear estos temas y ya, sino que siempre busca profundizar en ellos y tiene la valentía de explorar a nivel psicológico ciertos comportamientos para encontrar respuestas y soluciones sin olvidarse de hacer duras críticas sociales, lo que es muy poco común en una industria a la que le cuesta mucho transgredir las convenciones narrativas con tal de agradar y no incomodar al jugador. Centrándonos ya en lo puramente jugable, tenemos que decir que se trata de una aventura que sigue muy de cerca la fórmula del primer juego, por lo que deberemos explorar, participar en minijuegos, combatir aguantazos en tiempo real, resolver casos secundarios y superar varias secciones de investigación con mecánicas únicas. Como veis, no busca revolucionar lo ya establecido, pero sí que hace multitud de esfuerzos por mejorar lo presente, algo que se nota desde el primer minuto hasta el último. De entrada, cabe destacar que esta vez no nos moveremos solo por Kamurocho, sino que también podremos recorrer Jincho en su totalidad, dos ciudades de ambientes muy distintos que siempre son todo un placer de recorrer. Los combates también están más pulidos gracias al añadido de un tercer estilo de lucha, el de la serpiente, con el que podremos hacer paradas y llaves para desarmar a los rivales, además de conseguir la rendición instantánea de los enemigos a los que aterroricemos, lo que complementa de maravilla a los estilos del tigre y la grulla. Por supuesto, tendremos la posibilidad de realizar nuevos y espectaculares movimientos ex, y el escenario sigue siendo un elemento clave durante las batallas. Como veis, combatir es mucho más divertido que antes y las cajas de colisiones son más satisfactorias, una fortaleza de la que sus desarrolladores son muy conscientes, lo que se traduce en que las batallas han ganado muchísima presencia a lo largo de toda la aventura, algo que se hace especialmente evidente durante la historia principal, donde casi todo se acaba resolviendo a manporros. Si decimos esto es porque al igual que son conscientes de sus puntos fuertes, también lo son de sus debilidades, como las mecánicas de investigación de la entrega original. Por suerte, la secuela relega la mayoría de estos minijuegos al contenido secundario, y son secciones tan breves que nunca llegan a molestar o entorpecer el ritmo del juego restándole protagonismo a la acción. Con esto tampoco os queremos decir que ahora sean una maravilla, ya que siguen teniendo un amplio margen de mejora y son extremadamente simplones, algo que se aplica también a los nuevos que se han introducido, como los de escalada y parkour o los de sigilo, pero sí que consiguen sumar al conjunto añadiendo variedad sin llegar a saturarnos. En lo que respecta al contenido secundario, os alegrará saber que hay muchísimo por hacer. Como podréis suponer, no os van a faltar tiendas que visitar, restaurantes en los que comer, montones de divertidísimos minijuegos o recreativas en los que disfrutar con los clásicos de SEGA. Es más, esta vez contaremos hasta con una Master System con varios juegos desbloqueables y cuya emulación es una auténtica gozada, pudiendo guardar partidas en cualquier momento y hasta alternar entre las versiones japonesas e internacionales de los títulos. Evidentemente, también hay un buen puñado de casos secundarios por resolver, todos ellos muy elaborados y bastante divertidos en los que la comedia suele estar a la orden del día. Además, tiene un desarrollo muy variado y nos enfrentarán a pequeños puzles y pruebas que hemos disfrutado mucho. Lo mejor es que esta vez también tendremos que investigar por nuestra cuenta para encontrar dichas misiones opcionales, algo que nos obligará a patear las calles en busca de rumores y a examinar una aplicación de chat filtrando palabras clave. Un proceso muy entretenido que nos ayuda a sentirnos como auténticos detectives. Sin embargo, nada de lo que hemos mencionado es comparable a las nuevas historias escolares, un entramado de varias misiones secundarias que nos llevarán a infiltrarnos en los diferentes clubes de un instituto, donde podremos disfrutar de unos minijuegos elaboradísimos y tremendamente divertidos que van desde el baile hasta el skate, mientras seguimos nuevas historias y casos que se van relacionando entre sí a través de un gran misterio. Sin duda, de los mayores aciertos del juego. A nivel audiovisual tampoco se queda atrás, ofreciéndonos unos modelados de una calidad altísima, unas animaciones geniales, unas secuencias de vídeo extraordinarias y cuidadísimas, y unos escenarios que rezuman vida y que nos transportan de lleno a estas ciudades japonesas. Además, en las plataformas de nueva generación puede disfrutarse a 60 imágenes por segundo totalmente estables y las cargas son casi instantáneas. Finalmente, el sonido nos regala una gran y variada banda sonora que juguetea con muchos estilos y que se adapta de forma dinámica a todo lo que ocurre en pantalla para reforzar sus momentos más importantes, épicos y dramáticos. Los efectos son de calidad y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés, con unos textos estupendamente traducidos al español. Lost Jetman es un juego valiente, atrevido y relevante tanto por los temas que trata como por la forma en la que lo hace. Pero también es una aventura sobresaliente capaz de regalarnos unos combates divertidos e intensos, una historia apasionante de principio a fin, muchísimos contenidos opcionales de calidad, un apartado audiovisual de primer nivel y unos minijuegos muy elaborados y tremendamente adictivos. Se nota que sus desarrolladores han sido muy conscientes de las fortalezas y debilidades del primer juego, algo que han utilizado a su favor para mejorar en todo a su predecesor y dejarnos con un título memorable, bien equilibrado y con multitud de horas de diversión para cualquiera que se anime a darle una oportunidad. Sí, hay detalles que todavía se pueden pulir y mejorar como las mecánicas de investigación, pero eso no evita que estemos ante uno de los mejores lanzamientos del año y ante la mejor experiencia narrativa de todo lo que llevamos de 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!